Casi nueve años más tarde del comienzo de su historia de amor, los tortolitos siguen festejando juntos Shakira y Gerard Piqué celebran su cumpleaños y su amor. Foto Gerard Piqué, Instagram La pareja formada por la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué lleva casi una década demostrando que su relación nada tenía de pasajera mientras se forjaba en las semanas inmediatamente anteriores al Mundial de Sudáfrica de 2010, esa cita deportiva que quedó para siempre grabada en la retina de los españoles al desembocar en la consecución del primer título planetario por parte de la selección a la que pertenece el deportista catalán. Casi nueve años más tarde, los dos enamorados pueden presumir no sólo de la solidez y la complicidad total que lleva aparejada su historia de amor, así como de las alegrías constantes que les brindan. Sus dos retoños Milan, Cinco y Sasa, tres, sino también de haber convertido la celebración de sus respectivos cumpleaños en su gran tradición familiar, como han vuelto a dejar patente este fin de semana. Precisamente para remarcar el carácter tan especial que tiene el 2 de febrero en su ámbito doméstico, el sábado Piqué cumplió 32 años de vida, mientras que la colombiana llegó a los 42, la estrella del pop no pudo resistirse a compartir con todos. Sus seguidores de Instagram una imagen de la divertida tarta que presidió los festejos, una que representaba a la pareja a través de sendas figuras de un pollo y una gallina, y a sus retoños mediante dos pollitos recién salidos del cascarón. Gracias por todos sus mensajes profundos y cariñosos, me llegaron al corazón. Les comparto nuestro pastel de cumpleaños. Los quiero, escribió entusiasmada la estrella de Barranquilla, junto a la mencionada instantánea para expresar su gratitud ante el aluvión de felicitaciones que ha venido recibiendo de sus seguidores más acérrimos. La publicación en cuestión ha hecho sin duda las delicias de la comunidad virtual, ya que en estos momentos sobrepasa con creces el millón de likes y el tablón de comentarios sigue acumulando mensajes marcados por el afecto y la admiración hacia el artista. Por su parte, el defensa del FC Barcelona ha sido algo más escueto y discreto a la hora de devolver a sus fans todo el cariño que éstos le han dedicado estos días, empleando para ello su perfil en la red social Twitter. 32 años ya, qué gran número, gracias a todos, ha celebrado en la plataforma de microblogin. 32 años ya, qué gran número, gracias a todos, ha celebrado en la plataforma de microblogin.